¿Ya está aquí usted? No ¿Ya quitaste el candado? ya presidente de los Estados Unidos de América fuiste como muchos un títero no, ya es que la 7 pone un 4 donde todos caen todos caen tu hijo no fue asesinado o murió por una enfermedad natural sino se les inyecta o se les conspira para matarlos y luego te dicen sabes que lo hizo volanito vamos a hacer esto aquello vamos a conspirar y luego en la conspirada te agarran en actos de corrupción casi al bote y tu hijo muerto y ahora si le doy un favor a la a la CIA y con eso te tiroteas para el resto de tu vida cabrón ahí va el avión del Buró Federal y luego te tienen manipulado y nomás con que digas que no y te van a exponer todos esos trapitos que ellos conspiraron al sol que no se me olvidó ahí se me olvidó si ahí Ay, disculpa yo Biden, ¿y es que vecino hace ruido? Alotazo Estos que salen a caminar, donde la plaza son dobles, esa muchacha te aseguro que es una doble De la que por ahí hayan, es de perro rojo Así te van cocinando, como ayer en la fiscalía del estado cuando salí Estaban ahí en el restaurante de la esquina Inclusive, entró como caquera, la doble Ahí a Soriana Y pasé por ahí y la vi y lo volteé A ver, y está uno de la fiscalía Y esos tis Son los que dicen, si la conoció Otros que te hostigan durante meses o años Con la doble de La que por ahí, alguien se culió Y te quieren cargar todo el martito a ti Miren, ya a esta hora Que pasan del aceite Es muy improbable Que pase el ciento Cabrón, ahí está El ciento setenta y uno, ¿eh? Me parece que ahí está el destino Vamos a ver, a ver si no la No, no ¿No la da? O como ayer Ay, güey Qué suerte Ahí a ver Vamos a ver Cada vele en chios Algo 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 ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara El viaje del finado del auto es miñeca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no.